que tal amigos hola a todos como están soy el profesor Rex y les saludo con mucho gusto el día de hoy amigos tenemos preparado algo muy especial para ustedes pero antes que eso estamos muy contentos porque ya superamos los 100 suscriptores y ya por ahí uno de nuestros videos logró más de mil vistas amigos muchísimas gracias a todos aquellos que hacen posible esto y pues estamos aquí para seguir haciendo estos videoblogs y pues bueno hoy toca una nueva reseña para comenzar amigos vamos a hacer un viaje en el tiempo nos vamos a ir 22 años atrás allá por el año 2000 y vamos a recordar aquella película de dinosaurios que nos regaló Disney la cual yo siento amigos que marcó mucho nuestra infancia en lo personal marcó mi infancia fue la primer película de dinosaurios que vi y también amigos es importante mencionar que las figuras que vamos a reseñar el día de hoy venían en una cajita marinela la cual traía galletas y pues de regalo una figura alusiva a la película de dinosaurios estas cajitas amigos tenían un costo aproximadamente entre unos 15-20 pesos no recuerdo muy bien pero lo interesante era la figura que tenía dentro y bueno amigos para comenzar vamos a hablar de la primera figura y esa es la siguiente y miren amigos tenemos aquí al protagonista de la película Aladar el cual es un iguanodón y miren amigos que chulada de pieza miren estos colores es a pesar de que ya han pasado 22 años aún conserva la tonalidad de los colores muy bien bueno igual mencionar pues de que ha sido una figura que se ha cuidado mucho pero aún así miren amigos esta calidad de pintura está impresionante incluso en las patitas vemos las carretas como están pintadas ahí los podemos apreciar vamos a sacar un poquitín ahí están miren como están están bien pintadas están muy bien detalladas esas tonalidades este incluso la base amigos miren miren está bueno tiene básicamente un muy buen detalle de pintura no sé si se aprecia lo que son estos detalles en la figura las escamas como se pueden observar amigos y pues para hacer esos juguetes de aquella época de hace 20 años pues yo creo que estaban muy bien hechos y también algo bonito en ese tipo de juguetes amigos era el mecanismo de cuerda que traía dado que hacían alusión a un momento importante en la película por ejemplo este mecanismo vamos a darle un poquito de cuerda para que podamos apreciarlo ahí está amigos miren este mecanismo o este movimiento más bien que hace aladar hace alusión en el instante en el que ellos están buscando agua y pues no encuentran entonces cuando el brachiosaurios viene caminando y presiona la tierra se escucha un ruido aladar empieza a escarbar y una vez que escarban pues presionan sobre la tierra y empieza a brotar el agua del subsuelo y miren amigos este movimiento pues hace alusión a esa escena de la película pero a mi lo que me encanta amigos de estas figuras es que a pesar de los años que ya han pasado que son prácticamente 22 años aún conservan lo que es una el mecanismo funcionando y a la vez los colores y el cuidado de estas figuras amigos está totalmente padrísimo vean esos detalles también en la cabeza si entonces si vemos la película y comparamos con la figura son 100% idénticos amigos si entonces en lo personal me gustan mucho estas figuras y pues bueno vamos a dejar este por aquí y vamos a ir rápidamente sacando a otro y por aquí tenemos a su compañera a su novia Nira si miren miren estos detalles amigos estos incluso estos colores como hacen las tonalidades observenlos bien pintado también las las garretas en la manito miren vamos a hacer acercarlo a ver si se puede apreciar ahí está miren como como pinta incluso hasta los deditos y y si ustedes ven la película como les comento van a poder darse cuenta que la figura es 100% parecida pues está padrísimo miren bueno aquí en este caso ya esta padrita está floja no debería estar floja debería estar dura como esta pero pues ya son 22 años amigos entonces 22 años no se dicen fáciles y pues bueno a pesar de que estas figuras las tengo muy bien cuidadas pues si empiezan a sufrir ya algunos este algunos algunos este desajustes por ahí no todas obviamente pero si ya alguna empiezan a presentar si vamos a poner esta figura por acá amigos ahí está miren incluso hasta tiene una estabilidad padrísima se apoya mucho de la colita ahí lo podemos ver pero si si es completamente estable no incluso ahí miren amigos vamos a ver si podemos acercar un poquitín la cámara y miren amigos miren esa estabilidad ni siquiera está tocando la mesa ahí podemos ver no está tocando lo que es la mesa únicamente está sujeta de las dos patitas y vemos esa estabilidad perfecta en estas figuras si al menos este dinosaurio no tiene una base y pues a pesar de que son patitas pequeñas vamos a verlo así no son unas patotas tiene lo que es una estabilidad perfecta si ahí lo podemos apreciar y pues bueno ahora si vamos a enfocar un poquito más a la lada aquí sacamos un poquito la cámara y miren amigos miren esos detalles no si se puedan apreciar pero yo si los logro ver miren miren que detalles padrísimos en el molde de la figura y vean vean amigos no es que están padrísimas en serio yo les aconsejo amigos que si les gustan los dinosaurios háganse estas figuras donde las pueden conseguir uff difícilmente amigos porque como les platico estos se dieron en un kit de marinela entonces a lo mejor hoy en día lo puedan conseguir en lo que es una reventa en los grupos de facebook en mercado libre puede ser en ebay etcétera no pero miren amigos están padrísimas vamos a seguir reseñando vamos a mostrar otras figuras y como siguiente figura amigos tenemos miren a este a este monito es un lemur este y pues bueno aquí viene lo que es el pequeño aladra cuando está bebé ahí lo tenemos en la versión adulta esa es la versión bebé y el mecanismo de esta de esta figura amigos pues era el nacimiento del aladra de verdad vamos a darle cuerda para que podamos apreciar me gusta mucho porque a pesar de los años aún conserva lo que es la cuerda miren amigos miren ahí está justo el nacimiento del aladra como funcionaba pues presionábamos el mono hacia abajo cerrábamos la tapita del huevo y miren amigos a ver si vuelve a nacer vamos a esperar esta amigos miren ahí está justo el nacimiento del pequeño aladra padrísimo este mecanismo y hace alusión al momento pues obviamente del nacimiento de aladra de verdad pero cuando el huevo cae y todo está padrísimo miren la base vamos a observar los detalles de pintura amigos miren padrísimos como hacen la tonalidad de la lamita o del monte fino que estaba en ese momento ahí en este en la película vean incluso los detalles del monito del lemur están pues padrísimos y los detalles de pintura muy bien muy bien definidos en las patitas incluso en las manitos miren ahí no sé si se puede apreciar pero las uñitas se ven pintadas la cara los ojos bien detallados todo está completamente padrísimo me gustan mucho los detalles de pintura que manejan en este tipo de figuras amigos si vamos a poner esta pieza por acá y vamos rápidamente a ilustrar otra y aquí tenemos a esta pieza amigos me parece que esta se llamaba Emma si es un estiracosaurus ahí lo podemos apreciar este pues no traía lo que era una cuerda pero trae lo que son unas rueditas el mecanismo es como si fueran unas levas por ahí más o menos lo vamos rodando y miren amigos este es el mecanismo como si viniera caminando ahí está ahí se puede apreciar como que si se tambaleara poquito si ahí está miren ahí está vean ve tambaleándose ese es el mecanismo que tenía esta pieza y pues está muy bien elaborada amigos ahí lo podemos ver la forma incluso hasta los detalles de pintura en diferentes tonalidades que le dan si ahí se pueden apreciar pareciera que solamente es un tono pero no incluso pareciera que es un desgaste de pintura por los años pero tampoco amigos lo que si tenemos aquí es un muy buen detalle de pintura un muy buen acabado el plástico incluso es un plástico duro se ve que es un plástico de muy buena calidad y pues para ser figuras de aquellos años pues sinceramente amigos yo creo que estas figuras marcaron la infancia de muchas personas en lo personal marcaron mucho mi infancia y yo creo que no soy el único si miren aquí amigos hasta la boquita incluso la pintan si hacen alusión a lo que es su lengua entonces miren esos ojos también amigos están totalmente bien pintados no se si se enfocan bien pero ahorita vamos a tratar de enfocarlo mejor si y pues bueno amigos este es Emma y vamos a ponerlo por aquí sale entonces que más tenemos por acá amigos tenemos otra figura miren por acá tenemos lo que es un teranodón si ese teranodón pues hace alusión al inicio de la película de cuando se lleve el huevo de Aladar que huevo pues este huevo que está aquí si recordemos amigos que al principio de la película pues están todos en el valla comando sus nidos y de repente aparece el carnotaurus y empieza a atacar y atacar y atacar y atacar y en eso pues sobrevive solamente un huevo el huevo que sobrevive pues es el de Aladar y pues lo pelea lo que es un oviraptor y pues por ahí hay una pequeña trama pero después ese huevo cae a lo que es un lago y ya el teranodón lo rescata y aquí lo lleva en el pico miren ahí está este huevito que lleva aquí en el pico pues es básicamente el huevo que está aquí donde venía lo que era Aladar y miren amigos el teranodón a pesar de los años el desgaste de pintura ha sido muy leve y miren amigos aquí podemos apreciar como tiene muy buenos detalles aquí se observan tonalidades como rosado morado verdusco azul no sé no sé una combinación de muchos de muchos colores que hacían que este teranodón pues fuera especial incluso en la base amigos hasta se pintan lo que son las hojitas ahí lo podemos ver es una roca y pues al igual que el estiracosaurus crucema pues traía lo que son unas llantitas si y aquí lo podemos apreciar amigos miren el mecanismo de este vamos a hacer esto un poquito para acá el mecanismo de este era mover el carrito y miren hacía como que volaba si entonces ya cuando uno jugaba con estas figuras pues era como si el teranodón fuera volando no vamos a verlo de frente ahí está miren ahí está mira como como simula el movimiento de ir volando no ahí está así básicamente si entonces pues está padrísimo amigos yo espero que también a ustedes les guste lo que son estas figuritas como les comento son figuras de hace tiempo entonces pues es un punto en la nostalgia allá en nuestra infancia ¿sale? entonces vamos a poner esta figura por aquí y que más tenemos amigos tenemos al pues no no este no como podríamos decir no el malo no el este el villano pero si uno de los protagonistas bueno uno de los antagonistas si que era el hermano de Nira y en este caso pues es Crown ¿sí? esta era mi figura favorita de niño pues digamos que Crown era un personaje así pues bien bien valiente por acá que se peleó con el Carbotaurus y demás entonces pues sí marcó mucho mi infancia en ese momento ¿verdad? ahora los detalles de pintura de este pues sí están un poquito medio raros porque le dan como tonalidades de franjas azules franjas moradas entonces sí se ve un poco raro esta combinación de colores quisieron asimilarlo un poco a la película pero al final del día pues sí fue una figura muy interesante incluso se pueden observar muy bien los detalles incluso la calidad también está muy parecido este mecanismo sí se me dañó la cuerda de este sí ya no funciona completamente pues al pesar de los años amigos las figuras pues van sufriendo lo que son deterioros sobre todo con este tipo de mecanismos pero lo que hacía este era pelear sí este movía las manitos como simulando la pelea que tuvo con Aladar y a la vez con el carnotauro sí entonces movíamos la cuerda y pues básicamente este lo que hacía era mover las manitos y pues para hacer lo que es una figura este pues juguete pues yo la veo muy bien detallada incluso toda su anatomía y faconomías del personaje están muy bien remarcadas sí a mí en lo personal como les comento este era de mis favoritos cuando estaba niño y pues me gustaba me gustaba mucho sí sin embargo amigos por acá tenemos a otro tenemos a otro dinosaurio aquí tenemos al Brachiosaurios a Meilin creo que era su nombre entonces este mecanismo amigos este sitio ya funciona miren lo que hacía ahí está miren movía la cabecita para un lado y pues la colita hacia el otro ¿verdad? muchos pensarían que este por ser el Brachiosaurios iba a ser más grande que los otros pero no no era así amigos al final como les comento eran juguetes estaban pues prácticamente a una misma escala todos entonces este pues no no eran digamos tan tan perfectos en esa forma ¿verdad? obviamente sabemos que el Brachiosaurios pues debía haber sido mucho más más grande pero pues no igual como venía en una cajita de marinela pues la cajita era pequeña entonces pues tenía que caber la figura ¿sí? sin embargo pues yo creo que sí es de los más altitos ¿no? esta figura pues ya con el tiempo sí ha sufrido lo que es mucho deterioro amigos y ya se empieza por ahí a ver que en ciertos lados está despintado aquí al menos en la cabecita ahí podemos verlo en la parte superior como ya está despintada pero amigos han pasado 22 años entonces pues yo creo que ya es momento de que se empiece a ver ciertos ciertas imperfecciones en las figuras ¿verdad? a pesar de que uno las cuida mucho yo las tengo muy bien cuidadas a pesar de eso pues sí el tiempo el tiempo este sí afecta ¿verdad? entonces amigos pues esta figura estaba padrísima los detalles igual de pinturas un poquito medio raros muy parecidos al de crown sí ahí están un poquito raro estos detalles de pintura que usaron al menos en esas dos figuras por las rayas ¿no? bueno yo en lo personal las veo muy raras estas rayas así está franja verde franja morada franja verde franja morada igual acá las veo un poquito raras pero bueno este en aquel entonces pues estaban digamos que totalmente padrísimas ¿no? vamos a poner entonces esta pieza por aquí y ahora sí amigos ahora sí ha llegado el momento de que presentemos al villano de esta película ¿sí? y en lo personal mi dinosaurio favorito ¿sale? entonces vamos rápidamente a mostrar al poderosísimo Carnotaurus ¿sí? aquí está amigos este este juguete en especial ya mencioné anteriormente que este fue de mis favoritos al momento de jugar pero este uff este yo no quería que nadie pero nadie lo tocara amigos o sea cuando yo abrí la cajita aquí ya ves abrí la cajita y saqué la figura y vi que me vino esta pieza amigos no hombre yo era el niño más feliz que podía existir en ese momento estaba contentísimo de poder tener a mi dinosaurio favorito ¿sí? la primera vez que yo vi al Carnotaurus en acción fue en esta película este y fue una escena uff pero pero padrísima amigos padrísima en serio padrísima este con el tiempo pues obviamente ya al estudiar más los dinosaurios las figuras y demás pues se llega a la conclusión de que en esta película pues si exageraron un poco el tamaño del Carnotaurus y pues bueno en realidad pues no era tan grande era un dinosaurio más pequeño así como lo vemos en Jurassic World este pero bueno hablando de al menos de esta película de Disney pues fue uff un dinosaurio totalmente malévolo este claro al final lo ven en verdad pues lo ven se protagoniza pero al menos sus escenas pues si estuvieron espectaculares y aquí vemos a Carnotaurus amigos miren está chulísimo los detalles de pintura padrísimos se asemeja mucho a lo que es la película miren sus bracitos incluso aquí vemos los 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 puntos grises pues hacen referencia a lo que son sus espinas podríamos verlo así este pues incluía lo que era una base sobre todo por el movimiento el movimiento de esta figura vamos a darle cuerda ahí está el movimiento de esta figura era hacer lo siguiente y abrir la boca haciendo obviamente alusión al momento de la pelea si entonces pues a este si le funciona muy bien a cuerda amigos si está bien padrísimo este Carnotaurus a mi me gustó demasiado y ahora si pues ya pues los podemos jugar no así que pero bueno amigos esa es la manera en como como jugábamos cuando éramos pequeños verdad este pues aquí están amigos miren estas son las figuras de Disney vamos a ponerlas por aquí vamos a acomodarlas muy bien para que puedan entrar en la toma ahí están amigos estas fueron las figuras que nos regaló Disney en un trabajo en colaboración con Marinela que viene en unas cajitas entonces en lo personal marcaron mucho mi infancia vamos a mover otra vez la cámara para que puedan apreciarlas un poco más cerca y ahí está amigos miren miren esos detalles aquí tenemos las figuras son ocho figuras amigos que salieron en esta en esta colección de Disney ahí está miren padrísimos pero padrísimos entonces si te gustó el video amigo dale like no olvides suscribirte al canal invita a tus compañeros invita a tus amigos a que vean nuestro contenido estamos muy contentos estamos creciendo poco a poquito ya por ahí nuestros videos empiezan a superar las 100 vistas entonces estamos muy felices vamos a seguir haciendo lo que son estos video blogs hoy trajimos de manera especial este pequeño video blog para que puedan recordar un poco estas figuras si no las tienen amigos pues si es muy difícil conseguirlas es muy este complicado tendrían que entrar a los grupos de facebook de coleccionistas y ver si alguno de los coleccionistas por ahí las tienen en venta y las puedan conseguir no son muy caras a pesar de que ya pasaron 20 años pues su precio radica aproximadamente entre los 50 60 80 pesos dependiendo del estado de la figura si si están pues en buenas condiciones pues puede ser que valga hasta unos 80 pesitos si están en muy malas condiciones pues es posible que incluso hasta 20 o 30 pesos pero si hacemos la comparación del precio en aquella época pues la cajita costaba como 15 pesos más o menos entonces quitando los productos de galletas que venían dentro pues la figura más o menos tenía un precio como de 8 o 10 pesos no sé puede ser o a lo mejor 7 pesos y pues 20 años después en buen estado pues ya valen hasta 70 pesos entonces podremos concluir que su precio lo han multiplicado por 10 podemos verlo así pero pues no son muy caras verdad quizás quizás en algún punto la colección completa pueda ser que llegue a valer mucho la colección completa pero bueno amigos de momento estamos muy lejos de lograr eso dado que no son figuras tan buscadas pero yo creo que si están muy bien bonitas están muy bien detalladas y pues bueno amigos básicamente hasta aquí el video vlog de hoy como les comento si les gustó denle like suscríbanse al canal amigos eso nos ayuda a crecer como una comunidad yo me despido de ustedes nos veríamos hasta el siguiente video vlog sin embargo te deseo una excelente cacería ve al super compra dinosaurios y pues bueno amigos cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente video vlog chao que Gracias por ver el video.